Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Miren, aquí vamos encontrándonos primero. Ni siquiera he agarrado mi trailer. Miren, hoy la dejé allá donde la estaciono en el storage. Y no fui por ella anoche. Así que voy saliendo de mi casa y miren, aquí está esta bicicleta. Una moradita, vamos a echarla para arriba y vamos por la trailer. Así es, voy por mi trailer y encontré esta. Y pues en el camino vamos a ver si nos encontramos algo más. Todavía tiene aire incluso. Así que, muy bien. Ahí está. Bueno, vamos a recoger la trailer. Y empezar a buscar cosas. Bueno, en el camino voy a ir buscando cosas a ver si veo algo más. Miren, son las 6.15. Y a ver si encontramos algo más ahorita en el camino hacia mi almacén. Miren, aquí es donde guardo las trailers. Ahí están parqueadas. Y a lo mejor se preguntan, oye, pero no te las roban aquí. Bueno, la seguridad es buena aquí. Siempre hay una posibilidad, de verdad, de que puedan burlar la seguridad. Pero para eso también a esta le tengo candado ahí. Y candado acá. Aún así se las pueden robar, pero ojalá toco madera y nunca pase eso. Porque las compramos con mucho esfuerzo. A esta le tengo el candado ahí. Y pues sí, las hemos comprado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y ojalá nunca nos pase eso. Bueno, vamos a pegarla, esta, a la camioneta para irnos. También voy a pasar la bicicleta para acá. Bueno, miren, ahí pasé ya la bicicleta para acá, para la trailer. Para poner cosas pequeñas allá enfrente. Y vámonos a empezar ahora sí. Miren, aquí hay un... ¿Qué es esto? A ver, o es una cocinita. Se alcanzaba a abrir. Vamos a cerrar el bote y vamos a subir esta acá. No les conté, pero esa bicicleta que agarré en la mañana, yo la miré anoche. Pero dije, no, esa no es basura. Yo pasé por ahí y dije, no ha de ser basura. Y pues ya hoy en la mañana que volví a pasar. Pues confirmé que sí era basura porque no la metieron. Yo creí que estaban jugando ayer anoche o algo. Y ahí la habían dejado, pero no. Ahí está. Por ahora sí me voy a llevar. Ok, vamos a ver este carrito. Es como una carretita para que las niñas jueguen. Vamos a ver. Si le quitamos esto, queda bien todavía. Tomas una limpiada y ahí está. Sí, está bien. Estos colchoncitos no me los voy a llevar. Este ni siquiera tiene las patas. No, sí las tiene, pero la verdad no. Miren, ya agarramos dos juguetes para niñas. Vamos a ver si encontramos más. Miren nada más esto, qué bonito. Está un poquito pintado de aquí. Pero pues así, así está bien. De Disneylandia, ahí está la Minnie Mouse. Este está muy bonito para una niña. Muy, muy bonito, la verdad. Ahí está, miren. La Minnie Mouse y esta no sé cómo se llama. Esa patita, no recuerdo. Vámonos. Aquí hay algo bonito. Miren nada más, qué bonito candelabro. O lamparita. Es una lamparita, ¿verdad? Miren nada más. Tiene todos sus focos todavía. Parece que están buenos. No se ven fundidos ni nada. Sí, están buenos. Ok, muy bien. Está muy bonito. La verdad, sí me gustó este. Este lo voy a tener que echar acá para que no se me vaya a quebrar. Aquí mero. Ahí está. Vámonos. Ok, hay varias cosas. Vamos a ver qué nos vamos a llevar. Ok, este ya está quebrado. Ya está todo doblado de aquí. Así que ese no, pero esta bicicleta de seguro. Si no la llevamos. Ok. Esta nomás le hace falta el asiento. Lo que siempre les pasa a las bicicletas por el sol. Y este está incompleto. Miren. Está incompleto este. Ni modo. Esta banquita le hace falta su respaldo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver si aquí en los botes hay algo bueno. No, no hay nada más. Entonces nos llevamos la bicicleta. Antes de subirla, déjenme ir en este bote cuando me está dando la vuelta aquí. Miré unas muletas. Vamos por ellas. Aquí están, miren. Estas muletas están buenas todavía. Y que hay unos tenis. Unos Jordan. Pero ya están dañados. Miren. Ya están muy dañados. Entonces, ni para qué buscar el otro. Vámonos. Rapidito porque vamos empezando casi. Nos queda mucho camino. Oh, miren. A esta le hace falta las gomas de las brecas, de los frenos. En la parte de enfrente. Lo demás está bien. Eso y el asiento y es todo. Ok. Le damos dos bicicletas. Lista. Aquí miren unos adornos para las mesas. Miren. Este adornito. Está este. Y este. Este es para colgar algo. Como así. Ajá. Así se cuelga en la puerta. Y es para colgar las toallas o algo. Ok. Vamos a vernos esto. Están muy bonitos. Cosas pequeñas las voy a echar aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Órale. Esta tiene muchos zapatos. Miren. Wow. Zapatos. Tenis Converse. Mask. O estos son Vans. Ok. Toda esta caja. Tiene zapatos. Este ya no sirve. Pero. Este tampoco. Este sí. Miren nada más. Ok. Así le voy a echar la caja. Y ya después los escojo. Para más rápido. Y no escogerlos aquí. Entonces me voy a llevar toda la. Toda la caja. Y ya después con calma. Los escojo. Porque si hay. Ya como vieron. Hay unos. Ya rotos. Y otros no. Miren. Esta. Está llena también de zapatos. Me parece. Miren. Wow. Tan altos esos. Miren. Tacones. Ok. Vámonos. También. Bien. Aquí sí van a salir. Sí van a salir muchos. Zapatos ahí buenos. Van a ver. Y aquí hay pantalones. Miren. Para niño. Bueno. Déjenme subir esta. Esta también es ropa. Al parecer. Es ropa de mujer. De niño. En estas dos. Vamos a revisar las otras dos. Ahí está. Vamos a revisar las otras dos A ver que tienen Estas negras Ok Pues es tipo Tipo ropa Y aquí Más tenis Más zapatos Wow miren Miren Hombre aquí nos rayamos Unos adidas Unas como chanclitas Sandalias para mujer Pues nos vamos a llevar Casi todo Gracias a Dios Que hay juguetitos Un carrito Y unas monequitas Está bien Vamos a dar este A ver que tiene dentro Y pues esta Esta caja con zapatos Ok Ok Pues miren Ahí está todo lo que nos llevamos De aquí ¿Saben qué? Déjenme revisar El bote Cuando esto pasa En los botes También suele haber cosas No Esto no Vámonos Lo que son los Convers Los vans Que van ahí Zapatos Eso se vende bien Allá atrásito Fue donde agarramos Todas esas cosas Y miren este Este barco Qué bonito está Miren qué bonito está este Está hermoso Wow Y un Bentley Estacionado ahí Esos si son millonarios Con su buen barquito Ahí Estacionado Fuera de su casa Y su Bentley Y quién sabe Qué carros más tengan En el garage Adentro Está muy bien Ok ok Vamos a ver Si esta está buena Por lo menos Si no está quebrada Aquí está su cordón No está muy viejita Pero Vamos a ver Ok Aunque tiene pelos De mascota No huele mucho Así que si me la voy a llevar Porque hay veces Que huele demasiado Pero esta no es Muy muy vieja Entonces todavía No tiene penetrado El olor Buenos saludos para Israel Moreno Y también para toda la familia Moreno Güell Que ellos se encuentran en Nuevo León Monterrey Miren las casas Y también quiero mandarles saludos a Susana Bernal Hasta Estocolmo Suecia Muchas gracias por mirarnos Miren ellos tienen unos Un carrito Es un Mustang Bien viejito Ahí está Ahí se ve Miren Esta es la vista Que tenemos Ahorita que vamos bajando Nos dirigimos A otra Comunidad Estas comunidades Son Unos terrenos Grandísimos Pero no tiran Muchas muchas cosas Cuando tiran Si tiran cosas buenas Pero casi no Casi no Tiran cosas Entonces vamos a ir a una A una este Residencia más familiar Donde hay más familias Son más números de personas Las que viven en las casas Estas me imagino Que son como personas Que ya están retiradas Ya no tienen hijos Ya los hijos Ya se fueron a trabajar A estudiar A otros lugares Así que Vámonos para otro lado Para encontrar mejores Cositas Déjenme darle una revisada A esta mesita Y se mira muy bien Cuando iba llegando Mire aquí Y se miraba Que ya estaba rayada Y bien raspada Pero no Lo que pasa Que es vidrio El que tiene aquí Yo creí que era pura madera Está muy bonita Muy muy bonita Miren Le voy a quitar Los pedazos de vidrio Para Que no se vayan a quebrar Ahí está Este que se vaya por aquí Ahí está Ahora vamos a subir La mesita Está muy buena Pura madera De la buena Ahí está Miren Yo pienso Que ahí quedó bien No creo que se caiga La bicicleta La detiene de aquí Y pues esto de acá Vámonos Aquí hay un colchón Y le voy a dar Una revisada A ver Que tal está Ok Esta es buena marca Me parece La que tiene Esa Esa borreguita ¿Verdad qué? Está muy muy bueno Miren Si Este si me lo voy a llevar Déjenme echarlo Hay que se vaya Ahí lo vamos a meter Tratar de meterlo ahí Ok Ahí está Ahí no se vuela No se cae Está perfecto Vámonos Miren Ahí hay muy buenas cosas Me voy a ir a dar la vuelta Y quedar de frente Ok Miren Todo lo que hay Este Este no Este ya estuvo Este ya no sirve Pero vamos a llevarnos Lo que son Estas cosas Para Para bebé Para cambiar al bebé Poner sus cositas aquí Este también Igual Cambiarlo ahí Poner Cosas aquí Hombre Están muy bien Y esta A ver Vamos a ver Qué es esto Ok Está pesada Quiere decir Que a lo mejor Es una máquina De coser Una máquina De coser A ver Qué tal Ay 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 Si es Órale Órale Vean nomás Toda una reliquia Una Singer Viejita Hermosa Hermosa Ahí está Singer Ok Muy Muy bien Es un mueblecito Viejito Este es nomás Pura decoración No es el cajón Porque ahí es donde va La La máquina Bueno Gracias Diosito Ahí está Ahí quedó bien Ese Perfecto Órale Está este Este está bien Vamos a llevarnos Ese Aquí hay calcetines Eso no los queremos Aquí hay algo más No Ok Vamos a llevarnos Este Y Hay otro mueble Una cajonera Pero No tiene sus Cajones Y está esta Bocina Esta si me la voy a llevar Pues aquí nos fue Excelente Así que vamos a seguirle Otro rato Ok Miren Aquí hay una televisión Y lo que parece ser Una O sea Lo que es parte De una litera Si esta es una litera Miren Ahí va lo que Ahí va ensamblado La otra parte Pero ¿Saben qué? Está incompleta Así que Déjenme Ver esta televisión Que no está quebrada Un poquito rayada De ahí Pero quebrada No está Vámonos Esta la vamos a echar aquí Y con estos suéteres Que aquí voy dejando Lo vamos a Tratar de proteger Ok Pienso que ahí No le pasa nada Vámonos Miren Aquí está un patin Vamos a ver Si no está quebrado Está bueno No está quebrado Un poquito descolorido Pero Así se vende Miren Esta sillita Qué bonita está Un poquito sucia Lo que es el cojín Pero no mucho Miren Está un poquito manchada Vamos a ver Las patas A ver si están buenas Bueno No Si están buenas Déjenme calarla Uff Qué les pasa Chulada Así que Miren Está buena Está muy buena Algún rayoncito aquí Unas manchitas aquí Pero La verdad Que No podemos dejar esta Bueno Miren Ahí la vamos a dejar Este cojín De todo Lo vamos a lavar Así que Hay que se vaya Vámonos Hola ¿Cómo pasa por aquí? Cada 15 días Cada que pasa La La basura Que se lleva Lo de abajo Es que tengo un sillón Pero No sé si lo quieras sacar ¿Por dónde vives? Aquí Oh aquí Ah Me lo imaginé Por eso me iba apurando Sale Muchas gracias Buen día Bueno ya vieron Nos ofrecieron Un sillóncito Dice Que lo va a sacar La próxima vez Que pasa por aquí La basura A ver qué tal está Vamos a Igual a parar Siempre andamos por aquí Cada 15 días Así que A ver qué onda Bueno amigas y amigas Muchas gracias Por ver este video La verdad que Muy agradecido Con todos los nuevos Suscriptores La verdad Vamos a Un buen paso Así que Si no están suscritos Suscríbanse por favor Me despido Desde esta hermosa Ciudad de Las Vegas Miren Ahí está la camioneta La trailer Llena Y pues la ciudad Muchísimas gracias Como les digo Nos vemos en otro video Cuídense mucho Hasta luego Chau Chau Chau